Gracias Señor, que maravilloso es el Señor, gracias Jesús, gracias Señor. Voy a pedirles monitores, estoy sin monitores, así no me, como se dice, forzo, esfuerzo, esfuerzo, forzo, la garganta. Gracias Jesús, bueno bendito sea el Señor, no quiero uno parar de orar, de interceder, necesitamos los dos lados, el lado del Espíritu, gracias y el lado de la palabra. Así es que me han pedido hablar acerca de los tiempos finales, espero que estén siguiendo las enseñanzas de los días miércoles, hace un par de miércoles pasamos por Mateo 24 y allí mencionamos algunas de las señales que Jesús nos dejó, en Mateo 24 le hicieron tres preguntas a Jesús, ¿cuándo sería la destrucción del templo? Ahí en Jerusalén, ¿cuáles son las señales del fin de los siglos? ¿Y cuáles son las señales de su venida o de su segunda venida? Bueno, dio varias señales, no vamos a volver a repetir esa lección, que tienen que ver con el final de los siglos o de los tiempos y creo que no hay duda en ninguno de nosotros que ya estamos en el final de los tiempos. Entre otras cosas, el Señor habló de pestes, bueno, eso son pandemias que otra cosa son las pestes, ¿verdad? El Señor habló de hambre, habló de terremotos, habló de muchas de esas cosas. Así es que hoy quiero explicarles la razón por la que él enfatizó algunas de esas señales y qué es lo que provoca el que haya hambres, pestes, terremotos, sequía, eso ha habido siempre. Y los científicos se contradicen, eso no es nada nuevo. A veces leo uno artículos de científicos que dicen no hay más terremotos, siempre ha habido el mismo número de terremotos, lo que pasa es que ahora hay más sismógrafos repartidos por todos lados midiendo los terremotos e informándolos. Y por el internet pues nos enteramos casi de inmediato. Pero también he leído artículos del, como se llama, el servicio geológico, como se llame, de Estados Unidos y de lugares así, en donde dan números y efectivamente uno puede corroborar que sí ha habido más terremotos. Ahora, ¿por qué es importante eso? Y luego, y lo más importante es qué nos corresponde a nosotros hacer. Pero primero, creo que nunca les he compartido esto. Pero déjenme explicarles la razón por la que cada vez va a haber más hambre. Algo que suena contradictorio en un mundo supuestamente más civilizado y tecnificado. Pero vámonos a Génesis 4, verso 8. Génesis 4, 8. Les quiero explicar esto para que vean por qué estamos en los tiempos en los que estamos. Y déjenme decirles algo. Las cosas se van a poner peor. Y es por estas razones. Ok, pero eso es aquí abajo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Génesis capítulo 4, del 8 al 15. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora Abel era inocente. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardo de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Es obvio que este planeta no fue diseñado para tragar la sangre de nadie. Especialmente de personas que mueren siendo inocentes de aquello por lo que fueron asesinados. Pero la tierra desde entonces ha estado tragando sangre. Ahora hay una manera de expiar esa sangre, pero no es solo derramándola en la tierra y que la tierra se la trague y que la tierra la cubra. Y un asesinato hizo que el hombre fuera maldito de la tierra. Un asesinato. Y la tierra dejó de ser fructífera. De la manera y al nivel y al grado al que Dios la diseñó para hacerlo. En el milenio, cuando las cosas sean restauradas, la tierra va a ser tan fructífera que la Biblia dice que el que cosecha va a alcanzar el que siembra. En otras palabras, va a venir alguien, va a poner una semilla allí y no está ni terminando de poner la semilla cuando atrás viene la otra persona a recoger los cientos de frutos que está dando ese árbol. Así es como Dios, esa fue la intención de Dios desde el principio. Pero porque la tierra ha estado tragando esta sangre inocente, es que la tierra no está dando el fruto que tiene que dar y eso provoca hambre. El hambre entonces es a causa de la sangre inocente que es derramada. Ahora, ¿se imaginan ustedes hoy? Ocho mil, diez mil años después de la muerte de Caín. ¿Cómo estamos? O sea, esta tierra es un desierto en comparación a lo que fue al principio. Amén. Puedo elaborar este principio, es un principio enorme. Pero más adelante, cuando Dios le dio la ley moral al pueblo de Israel, les dijo, miren, la única manera como puede quedar expiado o cubierto un asesinato, sangre inocente que fue derramada, es con la vida o con la sangre de la persona que lo asesinó. Es la única manera. Entonces, de allí vienen todas estas leyes y la razón de las ciudades de refugio. A veces, una persona mataba a la otra sin querer, ¿verdad? O sea, hizo así el hacha y resulta que no se fijó que la otra persona estaba ahí atrás y le dio un hachazo en la cabeza. Entonces, esa persona no lo hizo de manera intencional. Entonces, podía huir a una ciudad de refugio y permanecer allí seguro hasta que muriera el sumo sacerdote. Porque en la antigüedad había una persona. Pues no había una persona. El pariente de la persona que había sido asesinada podía y debía perseguir al asesino y darle muerte. Y es la única manera como quedaba expiada la sangre. Amén. Ahora, ¿se imaginan cuánta culpa tenemos ustedes y yo? Y Jesucristo derramó su sangre para expiar nuestra culpa. Gracias a Dios. Pero, o sea, ahí viene el principio. Es un principio gigante. Ahora, vámonos a 2 Samuel capítulo 21. 2 Samuel capítulo 21. Y ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán comandados por Josué. Y de repente aparecieron unos gabaonitas que se disfrazaron e hicieron parecer como que no eran habitantes de Canaán, sino venían de lejos. Y llegaron con Josué y le dijeron a Josué, nosotros no somos de la tierra de Canaán, vivimos por otro lado, lejísimos, hagamos alianza. Y Josué no consultó al Señor e hizo una alianza con ellos. A los 2, 3 días que habían incursionado más en la tierra, llegaron a Gabaon y resulta ser que los habían engañado. Y que sí eran habitantes de Canaán y se supone que tenían que exterminarlos. Pero ellos tuvieron que respetar el pacto que hicieron con ellos y los gabaonitas vivieron en paz con los israelitas desde entonces. En tiempos del rey, déjenme ver, porque Saúl hizo un atropello que es el que vamos a leer acá. No, fue David entonces, el que puso a los gabaonitas a ser aguadores, digamos, aquellos que proveían del agua para el servicio en el tabernáculo. Ese era su trabajo. Pero en 2 Samuel 21 encontramos algo. Un día el rey Saúl dispuso a matar a todos los gabaonitas porque no eran israelitas, eran extranjeros que vivían con ellos. Y ¡rum! Los mató. Segunda de Samuel 21.1. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Derramó sangre inocente. Cada vez que la tierra traga más y más sangre inocente, más y más se cierra a dar su fruto. Y eso produce hambre. Bueno, ¿se acuerdan lo que ocurrió? Habían otros gabaonitas por ahí y lo que hicieron fue que buscaron a los hijos que le quedaron a Saúl, con la excepción de Mefiboset. Porque David había hecho un pacto con él, el hijo de Jonatán. Y entonces mataron a los hijos de Saúl. ¿Y qué creen? Versículo 14. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Cela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Cesó el hambre y la tierra volvió a dar su fruto. ¿Para cuánta sangre inocente se derrama todos los días? Y hay un mundo del que nosotros no sabemos mucho porque pues no es el mundo en el que nos movemos. Pero si a uno le llegara todo lo que pasa, si a uno le llegara todo lo que pasa en nuestro país, uno probablemente enloquecería, ¿verdad?, si no estuviera bien agarrado de Dios. Y la cantidad de ultrajes que se cometen y cosas así. Y luego, ¿qué, por ejemplo, de los niños que son abortados? Sangre inocente. Sangre inocente. Eso es lo que provoca hambre. Por eso Jesús dijo, ¿quieren saber cuál es una de las grandes señales del final de los tiempos? Hambre. A causa de toda esa sangre. Y ustedes saben, entre paréntesis, que la tierra va a vomitar, por así decirlo, toda la sangre que ha bebido desde la sangre de Abel. Por eso en el libro de Apocalipsis, y esto lo menciona... Sí, Apocalipsis creo que es el que lo menciona. Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida y derrote al anticristo y todo lo demás, ¿cómo se explican ustedes que la sangre va a llegar hasta el freno de los caballos? No puede estar hablando solo de la sangre de los ejércitos que estaban en el valle de Armagedón. Tiene que estar hablando de toda la sangre que fue derramada en la tierra. La tierra la va a sacar. Y eso es parte de por qué vamos a tener una nueva tierra cuando Jesucristo venga a reinar. Amén. Esto es tremendo, pero hambre. ¿Lo ven? Entonces, esto es para que despertemos. O sea, esa cosa no se va a mejorar, esa cosa va a ir de mal en peor. O sea, ya está re peor. Se va a poner peor, peor. Y todo eso provoca hambre. ¿Lo ven? Hay una razón para todo. Vámonos a una siguiente señal. Sequía. Por supuesto que va de la mano con el hambre. Pero una cosa es que la tierra no produzca su fruto y otra cosa es que no llueva. Ambas producen hambre. Sequía. Ahora, ¿qué produce la sequía? Vámonos al Salmo 106, verso 34. Salmo 106, verso 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Y contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Ok. Aquí está el derramamiento de sangre. ¿Se acuerdan que ofrecieron a sus hijos a Molok y todas esas cosas? Pero vámonos aquí, enfaticemos aquí la idolatría, que era una de las grandes razones por las que seguían derramando sangre inocente. Y vámonos, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 17. Y esta es la historia del idólatra rey Aqab. Primera de Reyes 17.1. Primera de Reyes 17.1. Y por cierto, hambre, si es por derramar sangre inocente o por mal usar o abusar de sangre inocente, yo creo que la aplicación acá es que si nosotros abusamos de la vida que Dios nos dio, vamos a saber lo que es una hambruna espiritual. Amén. Ok. Sequía. Primera de Reyes 17.1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galahad, dijo a Aqab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y se acuerdan, pues, que parte de la idolatría era sacrificar los hijos a Molok y a Baal y a todos esos. Primera de Reyes 18.1.1. Cuando finalmente Aqab y Elías se encontraron después de tres años y medio, y esto es profético porque la gran tribulación va a durar tres años y medio. Pero Primera de Reyes 18.1.1.1. Dice, cuando Aqab dio a Elías, le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Por tu idolatría es que hay sequía. ¿Lo ven? Ahora, este mundo va a entrar a un periodo de tres años y medio de sequía cuando la gente adore al anticristo, ¿verdad? La gente que está aquí en la tierra. Pero la idolatría es lo que produce sequía. Cuando empezamos a poner nuestra confianza y nuestra esperanza en otras cosas, cuando empezamos a darle nuestra devoción a otras cosas que no son Dios, eso produce sequía. Ahora, este mundo va de mal en peor. Vean ustedes entonces la sequía que hay. Y estoy enfatizando esto porque, por ejemplo, la temperatura que hubo este año, el calor que hubo el año pasado rompió récords. El calor que hubo este año rompió los récords del año pasado. Y ustedes saben que hay ciudades en Canadá en donde la gente se estaba muriendo adentro de sus casas por el calor que hacía. Hay una sequía tal en la costa oeste de Estados Unidos que vean los incendios que están totalmente fuera de control. Y eso ya no solo está ocurriendo en un lugar aislado del mundo, está ocurriendo en varios lugares. ¿Qué provoca la sequía? La idolatría. El darle la espalda a Dios y empezar a pretender que otras cosas nos van a dar paz, reposo, gozo, esperanza, confianza. ¿Lo ven? Por eso la sequía. Igual, si nosotros le damos la espalda a Dios y empezamos a apoyarnos en otras cosas, pues vamos a saber lo que es una sequía espiritual, ¿verdad? Veamos otro más. Tormentas. ¿Qué dicen ustedes con las tormentas? Cada año se rompen los récords que ya se habían roto el año anterior con las tormentas, ¿verdad? Sí, siguieron las noticias. Hubo una región en Alemania en donde llovió de tal manera y los ríos se subieron y al final el veredicto es eso que pasó allí solo pasa una vez cada 400 años. Y así está lo que está pasando por todos lados, ¿verdad? La tormenta rompió récord. El aguacero rompió récord. En 24 horas cayó lo que cae en un año regular de lluvias y cosas así. Las tormentas. Ahora, vean en cuanto a las tormentas Job capítulo 36. Job capítulo 36. Versos del 24 al 33. Job 36, 24. Acuérdate de engrandecer su obra la cual contiemplan los hombres. Los hombres todos la ven. La mira el hombre de lejos. Aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. La cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades. Bien que por esos medios castiga a los pueblos. A la multitud él da sustento. Pues la misma agua que para unos es provechosa para otros es una catástrofe. Con las nubes se encubre la luz y le manda no brillar interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Otra palabra para iniquidad es inmoralidad. Aquí el hambre es por la sangre inocente que se derrama. La sequía es por la idolatría. Las tormentas es por la inmoralidad. Tremendo, ¿no? Entonces por eso o sea entremos en razón esto no se va a componer al contrario. Cuando venga Cristo lo va a componer todo. Amén. Job 36 del espéreme no 37 del 10 al 13 Job 37 del 10 al 13 por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande unas veces por azote o vara de corrección otras por causa de la tierra otras por misericordia las hará venir. Pero ¿qué es lo que el Señor está buscando corregir, buscando castigar la iniquidad o la inmoralidad? ¿serio, verdad? Ajá Por eso Jesús dijo ustedes agarren estas cosas y considerenlas un termómetro para saber que el final está aquí. Les voy a dar una más terremotos terremotos Vámonos por favor a les voy a hablar de algunos de los más famosos que están registrados en la Biblia Amós 1 1 cuando ocurrió el terremoto en la historia en la que ocurrió no dice nada pero después los profetas dicen allí ocurrió un terremoto Amós capítulo 1 verso 1 Daniel Oseas Joel Amós Amós 1 1 Las palabras de Amós que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Usías rey de Judá y en días de Jeroboam hijo de Joás rey de Israel dos años antes del terremoto ahora una más en relación a esto en relación a Usías Zacarías 14 verso 5 y allí van a hablar de un gran terremoto que va a haber al final de la gran tribulación pero lo comparan con el que mencionamos Zacarías 14 verso 5 y aquí está hablando en Zacarías 14 están hablando de la segunda venida de Jesucristo pero hacen referencia al terremoto que hubo en días de Usías Zacarías 14 5 huiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta Asal huiréis de la manera como huisteis por causa del terremoto en los días de Usías rey de Judá y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los jóvenes de vida cristiana amén hubo un terremoto en días de Usías que hizo Usías lo que hizo Usías fue tan grave que al pobre profeta Isaías hasta que murió el rey Usías se le abrieron los ojos del espíritu y vio al señor alto y sublime y sus faldas llenaban el templo hasta que se murió Usías Isaías pudo ver al señor así de grave fue lo que hizo Usías y así de profundo fue el efecto que tuvo eso en Isaías que hizo Usías ah pues buscó al señor Dios lo prosperó pero un día le entró la cosa de bueno yo soy el rey nadie me puede decir que no puedo hacer lo que yo quiera y un día entró con un incensario al lugar santo en el santuario amén en el templo y empezó a quemar incienso en el templo y vinieron cuantos sacerdotes eran no me acuerdo 60 sacerdotes 80 sacerdotes 80 sacerdotes y trataron de sacar a Usías de ahí le dijeron oye Usías o sea que bueno que eres el rey pero en ningún momento Dios le mandó a los reyes a quemar incienso en el santuario eso es trabajo de los sacerdotes y el concepto de Usías debe haber sido pues yo soy el rey puedo hacer lo que yo quiera inmediatamente Dios lo hirió con lepra en la frente y más se apresuraron a sacarlo de allí tremendo la Biblia no lo dice pero yo estoy seguro que fue eso lo que detonó el terremoto ¿saben por qué vienen los terremotos? y ahorita termino de probárselos por la irreverencia al Señor falta de reverencia al Señor ahora ¿qué creen que va a pasar con los terremotos entonces? van a ir en aumento ¿sí? el mundo allá afuera antes por lo menos hablaban con respeto de Dios aunque ni lo conocieran ni les importara pero el concepto lo trataban con respeto ¿hoy? ¿cuál respeto? y muchos cristianos lamentablemente están cayendo en la misma trampa ¿verdad? y están convirtiendo su experiencia cristiana realmente como ¿qué les dijera? una parte de su cultura popular o sea ninguna reverencia ningún respeto y se acercan a Dios solo buscando beneficios bendiciones prosperidad un toque amén pero nada de reverencia sigamos en el libro de Mateo se registran dos terremotos ambos conectados con la muerte del Señor Jesucristo Mateo 27 51 Mateo 27 51 y cuando Jesucristo murió no hubo un solo ser humano que manifestara la reverencia apropiada adecuada y entonces la creación tuvo que manifestar esta reverencia que el hombre no estaba manifestando ¿se acuerdan que el sol se puso oscuro como tela de silicio y la tierra tembló Mateo 27 51 y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron hubo un terremoto y también cuando el ángel retiró la piedra de la boca de la cueva donde habían puesto el cuerpo de Jesús en Mateo 28 verso verso 2 versos 1 y 2 pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella en este caso está conectado con la resurrección de Cristo el anterior con la muerte y aquí con la resurrección del Señor Jesucristo o sea la tierra tuvo que temblar para mostrar reverencia al Señor Jesucristo amén porque no había ni un solo ser humano mostrándole reverencia al Señor Jesucristo amén hay más hay más razones y causas conectadas con los terremotos pero esta es una de las más grandes y en el libro de Apocalipsis se mencionan un par de terremotos el más trascenden durante el tiempo de gran tribulación pero el más trascendental es el que acontece cuando suena la séptima trompeta y están por derramarse las siete copas de ira momentos antes de la manifestación de Jesucristo glorioso en su segunda venida porque un gran terremoto porque alguien tiene que mostrarle reverencia al Señor Jesucristo en su segunda venida amén Apocalipsis 16 versos del 17 al 21 ah perdón esta es la séptima copa no es la séptima trompeta es la séptima copa en otras palabras ya no hay más después de la séptima copa se puerten los cielos y aparece Jesucristo el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo hecho está entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra yo nunca he oído de un terremoto magnitud 10 en la escala de Richter 10 significa no quedó nada parado he oído de terremotos magnitud 8 8.0 y si recuerdo bien hubo un terremoto en las costas de Alaska hace muchos años que fue magnitud 9 hace muchos muchos años si ahora dice cuando Jesucristo se manifiesta en su segunda avenida va a haber un terremoto como nunca jamás ha habido sobre la paz de la tierra pues si su nombre merece ser reverenciado verdad amén entonces miren si siguieron las noticias hace unos días hubo un terremoto en Acapulco México y la gente salió a las calles y todos empezaron a ver luces en el cielo no sé si vieron eso ahora estos si no son alaracas de la gente que se inventa cosas y las pone en el youtube y en el facebook y en esas cosas verdad y salieron comentarios de gente seria diciendo si es un fenómeno que se da de vez en cuando y se llama luces de terremoto creo que así creo que ese es el término científico luces de terremoto y trataron de explicarlo ahora ustedes no eran ni siquiera un pensamiento cuando fue el terremoto de 1976 y si sus papás son más o menos de mi edad eso significa que ellos eran niños o lo más adolescentes si pero nos llamó a todos la atención lo iluminado que estaba el cielo y estamos hablando que eran las tres y treinta y tres de la mañana pues a qué horas va a estar el cielo iluminado a esas horas y explicaron leyó un artículo ayer precisamente en donde explican y dicen por eso Jesús cuando entró montando un burrito a Jerusalén y los fariseos se ofendieron le dijeron a los discípulos díganle a Jesús que su gente se calle porque están haciendo mucho ruido que respondió Jesús si estos no alaban las piedras lo harán las piedras lo harán explicaron las luces y dicen cuando hay un terremoto y las rocas se parten y hay fricción en la tierra eso genera energía y esa energía que está generando la tierra son esas luces que se ven a veces conectadas con los terremotos amén si nosotros no le damos a Dios suficiente energía de alabanza y de reverencia la tierra va a darle a Dios la energía de alabanza y de reverencia pero esta es la razón por la que estas son señales del final entonces no puede ser que esto siempre ha pasado lo que pasa es que ahora nos enteramos más rápido no pues entonces no serían señales del final serían señales de todos los días y de que todo sigue igual pero estas son señales del final eso les dicen por donde vamos donde estamos y que cosas están degenerándose cada vez más y más para la venida del Señor Jesucristo ahora el año pasado les di un seminario solo nos encerraron y les di un seminario y creo que es el libro de Lucas el que dice cuando vean que estas cosas comiencen a suceder dice erguíos levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca él en ningún momento nos dijo que nos alteremos que nos preocupemos que nos deprimamos que nos que temblemos de miedo no dice erguíos ahora que significa erguíos si estábamos un poquito así medio medio torcidos por la razón que sea pereza indiferencia lo que sea dice ese ya no es momento para estar pasivos levántense pónganse firmes rectos pónganse en guardia amén porque eso significa que el Señor está por venir por nosotros ahora en el libro de Lucas también vámonos a Lucas capítulo 21 nos dice en este proceso de erguirnos y levantar cabezas que tenemos que estar haciendo haciendo y que tenemos que dejar de hacer para estar listos para salir de aquí cuando suene la final trompeta amén y miren el Señor el mundo ya está listo o sea Él puede venir en cualquier momento en cualquier momento tenemos que vivir como si el Señor fuera a venir hoy por nosotros y además quién sabe a lo mejor Él elige venir por nosotros de manera personal o sea nadie tiene garantizado llegar a una vejez feliz hay personas que mueren jóvenes y no es una tragedia tampoco en el sentido de Dios perdió el control no pues Dios tiene un plan un propósito amén sí ok así es que vivamos como si el Señor fuera a venir hoy por nosotros pero cómo balanceamos eso bueno sigamos haciendo planes como si el Señor fuera a tardarse 50 años más el mismo Jesús dijo negociada entre tanto que vengo así es que ustedes sigan planificando para el futuro de rodillas estudiando sacando buenas notas trabajando buscando el día que el Señor les abra los ojos y vean quién va a ser la pareja con la que van a compartir el resto de su vida cásense etcétera lo ven pero en nuestro corazón tenemos que vivir como si el Señor fuera a venir hoy amén entonces Lucas capítulo 21 verso 34 en el verso 28 es donde estamos dice cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca ahora verso 34 aquí nos pide hacer cinco cosas dice y empieza diciendo mirad también también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre ok la palabra escapar aquí en mis biblias hebreas es la palabra malat y que creen es la mismísima palabra que se utiliza en la historia de Lot cuando llegaron los dos ángeles a Sodoma y le dijeron oye Lot escapa por tu vida y Lot salió de Sodoma antes que Dios visitara con sus justos juicios Sodoma Gomorra Atma y Seboim es la misma palabra amén por eso creo en un arrebatamiento porque Dios le dijo a Abraham Abraham si hay 50 justos en Sodoma yo por causa de esos 50 justos no puedo destruir Sodoma porque mis juicios no son para los justos son para los impíos y entonces Abraham a lo mejor son 30 a lo mejor 20 a lo mejor 10 a lo mejor 5 solo había uno y Dios se ocupó de quitarlo de en medio antes de derramar sus justos juicios amén bueno ok pero vámonos al verso 34 mirad por vosotros mismos mirad y ahí es donde nos dice que atendamos cinco cosas pero la palabra mirar bueno en griego significa sean cautelosos aplíquense a la tarea presten atención a estas cinco cosas pero en mis biblias hebreas no van a creer cuál es la palabra a ver quién se acuerda de esta palabra bueno si no se acuerdan de esta tal vez se acuerdan de esta cuando Dios le dijo a Adán hoy Adán tienes que guardar chamar el huerto mirad por vosotros mismos en hebreo dice chamar chamar significa cercar cercar alrededor proteger cuidar custodiar vigilar sean vigilantes tengan cuidado pongan un cerco y manténganse adentro de ese cerco porque tienen que velar por cinco cosas tres que tienen que velar por no estarlas haciendo y dos tienen que velar por si estarlas haciendo pero es la misma cosa que metió en problemas a Adán Adán no guardó el huerto después estaba la serpiente metida en el huerto metiendo en problemas a Adán el hombre y la mujer lo ven chamar ok entonces número uno dice que sus corazones no se carguen que no se carguen de glotonería ahora esta palabra la asociamos con comer pero en griego realmente es más que eso la palabra glotonería realmente significa literalmente dolor de cabeza a causa de la borrachera alguien dirá pero si somos cristianos así de plano no hay ningún problema con estar velando por eso bueno quien sabe a veces se nos va la onda y decimos el señor se tarda en venir verdad creo que puedo darme un mi feriadito espiritual y la embriaguez no solo la produce el alcohol uno se puede embriagar de muchas cosas la segunda palabra la traducen pues dice embriaguez que nuestros corazones no se carguen de embriaguez y esta segunda palabra embriaguez es intoxicación son palabras muy similares pero significa estar tan metidos activos en una cosa que ya tomó el control de nosotros ya perdimos el control y ahora esa cosa nos controla a nosotros y puede ser la comida puede ser el licor pueden ser un montón de otras cosas pueden ser hasta las emociones puede ser una obsesión de repente nos gusta una chica o a las chicas les gusta un chico y de repente se embriagan porque se convierte en una obsesión eso es embriaguez ahora que hace la embriaguez hace que perdamos nuestras facultades para pensar razonablemente entonces a que hora vamos a estar nosotros poniendo nuestra mente en cristo a que hora vamos a tener nosotros el yelmo de la salvación una armadura alrededor de nuestra mente para no dejar que el diablo venga con sus ideas y las siembre en nuestra cabeza entonces dice velen velen cuiden de no que sus corazones no se carguen de glotonería ahora no está diciendo sus estómagos no está diciendo su hígado dice su corazón o sea obviamente es mucho más que la cosa física ¿verdad? ¿lo ven? ok miren romanos 13 del 12 al 14 romanos 13 del 12 al 14 miren lo que nos dice en otras palabras no nos entreguemos a algo que nos va a terminar esclavizando no perdamos el control no perdamos la sobriedad cierto en nuestra humanidad podemos tener algún tipo de curiosidad por algo y decir ay ¿esto cómo será? bueno si descubrimos que esa cosa nos puede meter una trampa poner una trampa meter un gancho y capturar y esclavizar allí empecemos a trabajar en oración y digamosle a Jesús Jesús sálvame Jesús líbrame y créanme Jesús nos libra antes que esa cosa nos llegue a esclavizar amén bueno si estamos lidiando con algo que ya nos esclavizó que creen que entonces Jesús ya no puede hacer nada por nosotros todo lo contrario proclamemos pero démonos cuenta si algo nos tiene esclavizados solo clamemos ¿qué más podemos hacer? clamemos amén Romanos 13 12 la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz meditemos en la palabra llenémonos con la palabra de Dios dice andemos como de día honestamente y no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne queremos calificar para salir de aquí no dejemos que nuestros corazones se carguen de glotonería se carguen de embriaguez en el libro de Efesios en cuanto al número 2 embriaguez dice no se embriaguez con vino en lo cual hay disolución antes ser llenos del Espíritu Santo quieren sentirse contentos busquen una llenura del Espíritu Santo pero miren la conexión embriaguez Espíritu Santo eso a mí me dice que la embriaguez contrista el Espíritu la embriaguez contrista el Espíritu de Dios que está en nosotros amén lo contrista uno cree que ningún problema ¿cuál es el problema? déjenme vivir al rato me compongo bueno ojalá pero la embriaguez contrista el Espíritu Santo y si contristamos al Espíritu Santo y el Espíritu está tratando de convencernos de que eso está mal el peligro está en ya no hacerle caso ok entonces mantengamos bien cercado nuestro huerto ok este a ver número 3 dice otra vez en Lucas estamos en Lucas 21 34 Lucas 21 34 mira también por vosotros mismos que vuestro por vosotros mismos o sea esto nadie nos puede hacer el favor esto nos toca a nosotros nadie lo puede hacer por nosotros que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida afanes descuidados ansiedad solicitud preocupación o sea estar totalmente poseídos por los cuidados de este mundo verdad que quiero ganar más dinero que quiero hacer esto que quiero hacer aquello si se acuerdan en la parábola del sembrador y la semilla en Mateo capítulo 13 esos afanes son esos espinos que ahogan la palabra terminan por ahogar la palabra y la palabra se vuelve infructuosa o sea en nuestro corazón son los que terminan quedándose con todo el campo con todo el terreno la embriaguez entonces contrista el Espíritu Santo los afanes ahogan la palabra y entonces que nos queda por eso mejor guardemos nuestro huerto ok y las dos cosas que si debemos estar haciendo bueno las primeras tres lo que si tenemos que hacer es que esas cosas no nos no tomen nuestro corazón y lo lleven cautivo y las otras dos cosas que tenemos que hacer es velar y orar que es velar es no estar dormidos estar dormidos es estar en ese letargo verdad y totalmente en ese estado de semi inconsciencia en donde no no nos importa si está bien si está mal si lo que estamos oyendo es correcto si no es correcto es el letargo si no nos durmamos y la biblia dice por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios amén porque el señor jesucristo va a venir por nosotros y nos quiere encontrar velando y orando velar significa estar atentos estar atentos en el libro de efesios dice despiértate tú que duermes y te alumbrará cristo como nos despertamos a nosotros mismos bueno pues empiece por sacar el primer pie de la cama de acomodamiento en el que se encuentra pues por algo hay que empezar verdad pero no nos acomodemos no nos acomodemos amén saben que nos hace no acomodarnos estar conscientes de que todavía no somos lo que queremos ser y todavía no estamos donde queremos estar eso es lo que nos hace no acomodarnos amén si usted está en segundo año en su carrera universitaria usted no se va a acomodar ¿por qué no se va a acomodar? porque usted se quiere graduar y usted se gradúa hasta que termine el cuarto o el quinto año no el segundo entonces si no tiene ni ganas de estudiar por lo menos la pena de no quedarse a la mitad lo hace no acomodarse amén bueno si así somos con lo natural seamos así con lo eterno y orar por supuesto y la Biblia en el libro de Tesalonicenses dice orad sin cesar comuniquémonos con Dios todo el tiempo todo el tiempo no le hagamos caso al diablo cuando trate de decirnos ay que desvergonzado eres con que cara te buscas presentarte delante de Dios que acaso te va a hacer caso pues la respuesta es esta es la única cara que tengo con esta me presento delante de Dios y es un hecho que si me va a hacer caso amén no por lo que yo sea o no sea haga o deje de hacer es por causa de Jesucristo mi Redentor mi Reconciliador mi Mediador entre Dios el Padre y yo amén así es que mantengámonos en forma porque el Señor Jesucristo va a venir muy pronto y esto se va a acabar y nosotros queremos estar con Él y miren al final de cuentas dice las aflicciones del tiempo presente no son ni dignas de compararse con la gloria que venidera que en nosotros ha de manifestarse así es que vale la pena seguir peleando la batalla vale la pena seguir adelante amén así es que esto nos hace vivir en sobriedad entender la causa la causa espiritual y moral de estas cosas para entender que el mundo no se va a componer entonces bueno eso que nos obligue a mantener nuestro jardín cercado cerrado mirando por nosotros mismos que nuestro corazón no se cargue de glotonería de embriaguez de los afanes de esta vida y dice y venga de repente sobre nosotros aquel día como un lazo o como una trampa sin anunciar y nos agarre de sorpresa verdad amén velemos oremos seamos sobrios si seamos sobrios y entonces pues cuando suene la final trompeta por el hecho de que vamos a estar despiertos vamos a oírla y vamos a atender el sonido de la trompeta si amén bueno un resumen de un resumen de un resumen gracias Jesús aleluya gracias señor Jesús bendito Jesús bendito Jesús te damos gracias por tu amor señor gracias por tu fidelidad gracias por el privilegio de tenerte a ti en nosotros señor gracias por nuestra salvación señor Jesús pongámonos en pie oremos con todo el corazón con todo el corazón miren ya no hay tiempo que perder y hay el engaño es tal que hoy en día muchos muchachos señoritas de la edad de ustedes creen que el cristianismo es ir a una feria o a un circo o quien sabe que solo a pasarla bien un rato ah ya soy cristiano porque fui a un lugar cristiano a estar entre cristianos lo último que hicimos fue buscar a Dios pero estaba yo entre cristianos y estaba re alegre a que hora vamos a tener nuestro cerco levantado si es a eso a lo que reducimos nuestra experiencia cristiana no nos dejemos seducir por eso amén caminemos seamos sobrios cerquemos nuestro huerto y mantengámonos cerquita de Jesús gracias Jesús démosle gracias al señor señor Jesús confiamos en ti esperamos en ti tú nos has traído hasta acá por tu gracia y misericordia tú vas a perfeccionar tu obra en nosotros señor ayúdanos bendito Dios cuando nuestra humanidad llegue a su límite a su fin e interven tú señor bendito señor ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde pero el resto te lo dejamos a ti por algo te tenemos a ti en nuestra vida señor a favor nuestro señor bendito Jesús gracias ayúdanos a velar a orar a ser sobrios ayúdanos a mirar por nosotros mismos acercar nuestro huerto señor ayúdanos bendito señor a no dejarnos esclavizar por nada a no dejarnos someterse o juzgar por nada y señor Jesús si hoy por hoy hay una cadena que nos tiene atados hay algo que que nos ha tomado señor y no logramos liberarnos señor tú sigues siendo el libertador señor seguimos confiando y esperando en ti señor Jesús con paciencia bendiciendo tu nombre sabiendo que tú vas a abrir esa prisión señor así como como Pablo y Silas estaban en la prisión y tenían en grilletadas las manos y los pies señor así me siento yo en grilletado señor atado esta cosa me tiene amarrado me tiene atado pero señor Pablo y Silas cantaron hasta las altas horas de la noche bendito señor ayúdame a no dejar de cantar señor señor va a llegar el momento señor Dios santo la última campanada y tú vas a provocar un terremoto y esas cadenas se van a romper y yo voy a salir libre señor dependo de ti confío en ti te doy gracias y mientras tú me ayudas con esa área de mi vida ayúdame a mí señor a seguir mirando por mí mismo no dejándome atar ni esclavizar por las cosas de aquí abajo por las cosas de la carne ayúdame a estar listo oro señor que me tengas por digno de escapar de las cosas que han de venir sobre esta tierra señor gracias confío en ti para lo demás te amo te doy toda la gloria en el nombre de Jesús amén amén Dios los bendiga gracias Jesús aleluya aplausos 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 gracias Gracias.